Infórmate aquí con Dexter Santiago. La presentadora de televisión Nayoni Reyes y el alcalde santiaguero Abel Martínez se convirtieron en padres de nuevo, de una bebé que nombraron la IA Victoria Martínez. La obra de Dios es grandiosa. Gracias por enviarnos el 31 de diciembre a nuestra la IA Victoria Martínez Reyes. Una bebé que rebosa de paz y amor a nuestra familia, que complementa junto a mi arroba Abel Arturón mi vida completa, publicó Reyes en su cuenta de Instagram junto a una hermosa IMAGNE. Luego agregó, solo Dios conoce la dimensión de este sentimiento. Todos en casa te amamos profundamente. Gracias arroba Abel Martínez por ayudarme a construir mi proyecto más importante. Mi familia. Te amo esposo. Se trata del segundo hijo de la pareja. En octubre del 2015 nació el primogénito, Abel Arturo. Nayoni Reyes y Abel Martínez contrajeron matrimonio en marzo del 2014, cuando él era presidente de la Cámara de Diputados.